Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Roblox Y chicos, hoy nos encontramos en un juego de, digamos que es como una escuela de magia, vale Es un simulador de magos Y vamos a poder convertirnos en el mago más poderoso y temible como este tío Que ya me ha matado Es que no hay un segundo que no venga uno a matarme, macho Increíble Bueno, como veis, el mago más peligroso y más fuerte y más grande Porque además, digamos, de aumentar nuestro nivel Y digamos que aumentar también nuestros poderes O incluso cambiar nuestro ataque y demás También vamos a ir creciendo, nuestro cuerpo va a ir creciendo conforme a nuestro nivel Por lo que podemos llegar a ser gigantescos y además ser, pues, bastante poderosos Entonces, ¿en qué consiste? Pues, bueno, básicamente en lo que os he comentado, ¿no? Ir aumentando de nivel, ir haciéndonos más fuertes, más grandes Y eso, pues ser el mago más temible ¿Sabes? Chaves ¿Sabes? Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Veis este chico que es más grande que yo? Eso es porque digamos que lleva más avance que yo, vale Está a más nivel y, pues, ha crecido más También, digamos que tenemos tantos jugadores contra los que poder luchar Que yo creo realmente que es la parte más entretenida del juego, ¿no? El poder luchar contra otras personas Pero, además de eso, tenemos NPCs Lo malo es que los NPCs son unos parguelas Y se quedan totalmente quietos Como veis, simplemente con el clic izquierdo Lanzamos ataques de magia Ahí, pam, 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 ¿sabes? Y vamos matando a la gente Y los NPCs no me mola, tío Porque son muy parguelas, están quietos La verdad que es bastante cutrillo No sé si es por el tema de que, digamos, que están en fase de desarrollo los juegos Y aún, pues, digamos que los NPCs no tienen animaciones Y también hay bosses Que justo les iba a decir Fijaos, tío ¡Qué pedazo de orco, chaval! Bueno, 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 bueno Lo que le vamos a dar a este tío Vale Como veis, van saliendo cada cierto tiempo bosses Los cuales, si lo matamos entre todos Pues conseguimos dinero extra, ¿vale? Aquí tenemos el nivel El dinero Y RP Que no sé qué son De momento tengo cero No tengo mucha idea de lo que es eso Ni para qué sirve Bueno, ¿para qué sirve? Sí, porque por aquí he visto cosas Los trails estos, por ejemplo ¿Veis? Se consiguen con RP Que es como El ataque Digamos Pues la La textura del ataque Podríamos decir Oye, ¿por qué siempre que sale un boss? Está en la otra punta del mapa, tío Es que me da rabia Porque no llego a matarle Y no me llegan a apuntuar Entonces no gano dinero ¿Dónde está el boss? Yo no lo veo ¿Dónde está el boss? Se esconde de mí No le culpo, ¿eh? Normal Ve este cuerpo Ve este Esta magia Estos ataques de magia Este tío está muy fuerte Vámonos, huyamos No sé dónde está No tengo ni idea ¿Tú sabes dónde está usted? ¡Uy! Que me pega Es que los NPC simplemente con que te acerques a ellos Ya pillas Vale, ahí está Y va a morir, imagino Es que no me da tiempo, tío Es que no me lo creo, macho No me da tiempo ¿Veis? Ya lo matan Nada Lo han matado Y no he puntuado absolutamente nada Es que qué rabia Todo el rato me salen Eh, súper lejos Bueno, en fin Pues nada Vamos a ir aumentando Todo esto que veis por aquí Se puede esconder, ¿vale? Le damos aquí Simplemente se esconde Y no molesta Cosa que agradezco Porque ya sabéis que no me mola Que haya nada por pantalla Eh, hay un montón de gente por aquí De suscriptores Por cierto Un saludazo Y nada, chicos Eh, os voy a enseñar Si no me matan más La verdad Gracias por no matarme Venga, gracias, cracks Aquí hay muchas cosas Pero todo esto es de pago Luego tenemos aquí magia También de pago Porque yo le he dado Ah, no Esto no es de pago Lo que es de pago es esto Si le damos a toxic ¿Veis? Todo esto sí que es de pago ¿Veis? Ala Venga, paso Pero esto no lo sabía yo Amigo mío Entonces si hago así Ah, los ataques son de agua Mola Y el daño es el mismo Sí, yo creo que el daño Realmente es el mismo Vale, pues Y vamos a ver este Ya por verlo Imagino que las bolas son verdes Y punto Sí, efectivamente Nos han matado mucho en esto Pero bueno, oye Hay diferentes colores Eh, se quedan bugueadas Ah, vale Que ha sido lag Vale, vale Ha sido un lagazo El lagazo más grande Del universo Ok, lo he entendido Vale, quitamos esto Vamos a ponernos el de ¡Oh, nivel 7! Sí, señor Vamos a ponernos el de fuego ¿Vale? Luego, esto de aquí Ah, nivel 20 Desbloqueas esto Vale, nivel 10 Desbloqueo Nuevas bolas de fuego Vale, vale, vale Y como veis aquí Si queremos Podemos llegar A upgradear más niveles Comprándolos ¿Vale? El siguiente nivel Digamos que yo lo podría upgradear ¡Ah, no! Nivel de fuego Ah, del nivel de las bolas de fuego Me están tirando A ver, ¿quién es el tonto Que me está disparando? Eh, pareces Mi papá Ah, vale Sí, porque soy muy grande ¿Veis? Ellos son más pequeños Es como Vamos niños No juegues con el fuego Que quema ¿No se han dicho nunca Que si jugáis con el fuego Os podéis quemar? Es que de verdad Estos niños de hoy en día Sí, pues la verdad Que, claro Como soy más Digamos que fuerte ¿No? Llevo más rato jugando Pues soy un poco más grande Como veis Ah, y cuando hace el ataque ¿Veis? Hace la animación Esta de los brazos Bueno En cuanto a animaciones Es bastante escuelto El juego La verdad que Molaría que emitiera animaciones Chulas Pero bueno, oye Yo imagino que De momento no se le puede pedir más Estar actualizándolo Continuamente Así que Tal vez arreglen Este tipo de cosas Uh, ese tío Es el que me ha matado antes ¿No? Vamos a reventarlo Diréis, hombre Es más fuerte que tú Lo es Pero Mis ataques también Le hacen bastante daño Ojo ¿Dónde vas, fiera? Vamos, chulito Vale, vale Le estoy tirando Ahí estamos Muerto Ah Eso te pasa por meterte Con los pequeños Pequeños Pero poderosos Fuertes Bueno, pechacos Mira que pechaco Es que Madre mía Tú Vale Mira que chiquitillo Este Mira que pequeñito Bueno Y por otro lado Como me sigáis matando Os destruyo a todos ¿Vale? ¿Queda claro o qué? Venga, todos muertos No, 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 no He querido ir de buenas Venga Muertos ahí Tú te mueres Chaval Me van a matar a mí Me van a matar a mí El primero Vamos Ahí está Anticipamos el ataque Vale Muerto Menos mal Tú Qué pesadito Tú también me atacas Tú también me atacas No pasa nada También para También para Tengo para ti No sé ni hablar Vamos, vamos Venga Oye Ah, otro boss ¿Dónde estoy yo? Vamos a ver Vale, el boss está al lado De las ruinas estas Ok Hay que ubicarlo E ir rápido Eh, chicos Vamos, pero rápido Es que voy muy lento, tío Vale, las ruinas están allí El boss está ¿Dónde está el boss? Ahí al fondo Ahí al fondo Buah, tío Está súper lejos Es que ¿Veis lo que os digo? Todo el rato me toca En la otra punta De donde ellos O sea ¿Dónde sale el boss? Donde no esté Mian ¿Sabéis? Si queréis encontrar la boss rápido Ahí está el boss Donde no esté Mian Esta es la clave Ya lo han matado Es que ya lo han matado Es que no me da tiempo Qué gente, tú Bueno, en fin Esto para aquí Para que lo sepas Son unos dolmenes ¿Sabéis? Esto es como de Del Ya lo diré Bueno, en fin Que no me sale ahora Del Es igual No me sale Bueno, abrimos aquí, chicos En este lateral Tenemos esto para ir Gradiando nosotros Aquí Digamos que desbloqueamos Diferentes ataques Conforme vayamos subiendo De nivel Que esto yo no lo había visto Sinceramente Y luego por aquí Las trails Que son como El ataque nuestro La textura que queremos que tenga Esto molaría un montón, tío Pero claro No se puede coger Es que esto de RPs No sé cómo se consigue Eh... RPs ¿Cómo se consigue esto de RPs? Mmm... No lo sé ¡Eh! Mira, este tío Tiene unos auriculares Aquí que pone 2018 Esto de K Tampoco sé muy bien Qué es Ah, vale Algo de un admin Pero gratis Pero en paso Me han vuelto a matar, tío Vais a pillar Vais a pillar Yo no quería llegar a este punto Pero vais a pillar todos ¿Sabes? Y tú que miras ¡Ah! Por cierto Tranquilo Fiel a nivel 8 Eh... Si matamos A 50 personas ¿Dónde lo he visto yo esto? Lo he visto en algún punto Eh... Que ponía Si haces 50 kills Desbloqueas Eh... Como que otra cosa diferente ¿Qué era, tío? Ah... Vale No, esto no es Ah... Nuke Esto es de compra Vale Pues no sé qué es, chicos Antes he visto algo por aquí ¡Esto! ¡Esto! Los efectos ¿Veis? Efecto de llamas Pone aquí De... Como de rayos ¿Veis? 50 kills A las 50 kills Desbloquearé esto Así que Vamos a intentar hacer 50 kills Porque no creo que me quede mucho Mira, de hecho tengo 33 A las kills se refiere a las kills Digamos a NPCs Así que es muy sencillo ¿Vale? Hacer esto Simplemente Matar NPCs ¿Vale? Me están matando, tío Vale, matamos NPCs Perfecto Como veis es muy sencillo A no ser que venga Alguien típico tonto Que me persigue en todos los juegos Tío Yo creo que el típico tonto ese Que me persigue siempre Está todo el día en Roblox ¿Sabes? Está todo el día ahí mirando Roblox Pensando A ver cómo se conectan mían Para entrar Y... Y yo qué sé Joderle la vida un rato ¿Sabes? Intentar va fastidiar Pues... Pues no lo vas a conseguir, chaval Y como te pille Te destruyo Que lo sepas Vale Seguimos matando por aquí cosas NPCs de estos pargelitas ¿Qué nivel estamos? Vale Eh... Digamos Digo nivel kills 40 kills Venga Esto se hace easy peasy Matamos Venga Te me vas muriendo Crack Vale Matamos al hombre lobo No me robéis las kills Qué pesados tú Entre los típicos tontos Y los suscriptores que no paran De quitarme las kills En todos los juegos Esto también es muy de ellos Intento yo matar cosas Y tienen que venir ellos A robarme toda la muerte Macho Es que... Tela, eh Vale 44 Eh... Me faltan 6 Me faltan 5 Ahí está Nivel 10, chicos He desbloqueado algo, eh ¿Os acordáis que a nivel 10 Desbloqueaba Creo que... No sé qué era Una trazada O un personaje Ahora lo miraré Cuando termine de hacer las 50 kills ¿Vale? Vale Este muerto Me queda por aquí Un par más Y lo tenemos, eh, chicos Una kill más Vale Pues lo tenemos 50 kills Que no me disparéis a mí Madre mía Es que vais a pillar No, 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 no Es que no... No os queda otra que pillar Vale Entonces Los efectos Vale Nivel 10 Efectos como veis Ya tengo el de las llamas ¡Oh! Qué guapo, tío Ahora mismo estáis flipando ¿Verdad? Que dejes de pegarme, tío Ah, vale Que es el NPC Me cago en la leche, tú Me cago en la leche El Brian este, tú Qué pesados Fijaos que chulas las manos Cómo, eh, sacan fuego Mola un montón Otro boss Será el momento En el que yo acabe Matando a un boss Alguna vez en la vida Todo es posible Y el boss A saber A saber Pues donde yo no esté Ahí es donde estará él Ya lo verás Como me subo a la montaña Tú qué lento que voy Y el otro tonto persiguiéndonos No te digo yo que Es la maldición del tonto La maldición del típico tonto ¿Sabes? Es una maldición que Pues nos pasa a muchos youtubers A ver Viene con el Con el canal de youtube Ya hay una cláusula que te pone Tienes que soportar al típico tonto ¿Dónde está el boss, tío? Míralo donde estaba En la otra punta Lo que yo te diga En la otra punta del mapa Bueno, pues nada Hoy no hay bosses Chicos Vale ¿Qué era lo que yo he desbloqueado A nivel? Esto era Esto Las bolas de tierra Estas Oh, tira bolas de tierra Os voy a matar a todos Ah, pero cuando digo a todos Es a todos Eso os pasa por venir a matarme Y me mataréis otra vez Pero al menos será Esta vez con razón ¿Sabes? Bueno, chicos Pues nada Ya lo habéis visto Escuela de magia ¿Eh? Convertirte en mago Así que nada Si os ha molado Ya sabéis que cualquier like Y comentario Os agradece muchísimo Eh, pues Y es Es un apoyo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Dios este está gigante Y hasta pronto Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!